Ah, sé que tú no quieres Sé que tú no quieres De hecho a ti te quieras Siempre no me explicas De alguna manera Si te busco por aquí Te sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir Más no veneré No me hagas sufrir Más no veneré Más no veneré Más no veneré Más no veneré Con tu marco, por tu marco Te vas a arrepentir Cuidado detrás de pagar Todo mi sufrimiento Más no veneré Si no mirarás Si te detente con soledad Más no veneré 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 Y después detrás de mí Más no veneré Más no veneré Que lo deje a mi corazón No cúceré Más no veneré Más no veneré Cuenta, hombre, si te vas tan fuerte. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.